Yo vivo en la soledad Que es mi sueño y despertar Y yo quiero sentir En mi alma aliviar Este dolor Que no puedo controlar Y que me lleva Tan acelerado Me siento prisionero De la sombra del pasado Esperanza No, 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 no te vayas de mi lado Si yo perdiera la fe Esto hubiese acabado Acabado La fe mueve montañas La esperanza nunca engaña Por eso la llevo en mi ser Esperanza Esperando por ti mujer Por ti mujer Desesperado enamorado Solo por tu amor Yo quiero sentir Tu piel en mi piel Calor con calor Sudor con sudor Desesperado enamorado Desesperado enamorado Solo por tu amor Yo sea rey Y tú me reinas Por los días Música 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 ¡Gracias por ver! Con los brazos abiertos te espero Para darte cobija en mi pecho Enamorado, ilusionado, desesperado Vertearte en mi corazón Sacar el fuego de cada rincón de mi alma Enamorado, ilusionado, desesperado Y recorrerte muy despacio con mis labios Todo el mapa de tu piel Enamorado, ilusionado, desesperado No me digas que no Mi corazón prefiere dulces mentiras Enamorado, ilusionado, desesperado Enamorado, ilusionado, desesperado Quiero amarte Quiero amarte Abrazarte Abrazarte Ay, a ti mamá Ya son las doce y no llega Mira lo mismo que ayer Mi corazón prefiere dulce Mi corazón prefiere dulce Mi corazón prefiere dulce Lo mismo que ayer Mi corazón prefiere dulce Mi corazón prefiere dulce Mi corazón prefiere dulce